Siempre que os hablo de nacionalismo en la península ibérica, os hablo de nacionalismos que separan, como es el caso del catalán con los países catalanes y del vasco con Euskal Herria. Son nacionalismos que cogen un todo y lo dividen en partes, pero existe otro tipo de nacionalismo. Existen los nacionalismos unificadores que cogen partes y los juntan en una sola. Es el caso de los nacionalismos unificadores del siglo XIX que dieron a la creación de Alemania e Italia, dos países que a día de hoy consideramos sagrados, pero que no existían. Porque tanto Alemania como Italia estaba dividida en trozos. La versión ibérica de esta unión va a ser el iberismo, que lo que trataba era de unir España y Portugal en una única nación. El iberismo en el siglo XIX nunca llegó a tener la importancia que llegó a tener en Alemania y en Italia, pero además tenía el problema añadido de que los ingleses estaban a brazo partido en contra de él, como siempre, todo lo que sea, joder, ellos siempre los primeros, y los franceses tampoco estaban muy por la labor. La cuestión es que no va a tener la importancia suficiente para agarrar, sobre todo porque era apoyado por republicanos y socialistas. Irónico, ¿verdad? Por si es que la historia tiene mucha. La cuestión es que esto estaba basado en hechos históricos, porque la Unión Ibérica en España había existido antes. Siempre se considera como 1492 como el momento cumul de la unificación de España, pero no es así. El movimiento cumul de la unificación ibérica se va a dar en 1580, cuando Felipe II, nieto de los reyes católicos, aprovechando la muerte inesperada de un rey de Portugal que no tenía herederos, y siendo emparentado con él, va a aspirar a tomar el control de la corona portuguesa, y lo va a lograr en 1580. Y esta unión se va a mantener hasta 1640. Es el periodo que los portugueses llaman el periodo de los Felipes. La unión se viene al traste en 1640, aprovechando la revuelta catalana. Ya había habido dos revueltas previas en 1634 y 1637 en el Algarve, que estas revueltas no eran exclusivas de Portugal. El imperio entero estaba en llamas, y el rey y el conde de Criulívaros intentaron hacer la unión de armas, que ya os he explicado por ahí en algunos vídeos. La cuestión es que esta era la idea, que cada reino aportara personas y dinerito para defender el conjunto del imperio, y que no lo hiciera Castilla, que estaba agotado. La cuestión es que esto es un desastre en Cataluña, que supone la Guerra del Segador, la primera secesión importante de Cataluña en la historia de España, y que los franceses van a intentar anexionarse esta zona. El rey no lo puede permitir, y las pocas tropas que tiene las manda a Cataluña, y pide ayuda a los portugueses que manden sus tropas correspondientes. Pero los portugueses les dicen que te ubriqué te vi, y se sublevan. Y el Rachelie, el que sale en Dumas, el cardenal Richelieu, pues lo que hace es patrocinar un candidato alternativo a la corona de Portugal, Juan Segundo. Y de esta manera la corona se separa, y hasta el día de hoy no ha habido un intento verdaderamente importante de unir España y Portugal. Bueno, las cosas son como están y están como son, y no hay que darle más vueltas. Pero es importante de todo esto que en el nacionalismo hay nacionalismos que unen, nacionalismos que separan, y que al final, pues son simplemente una serie de ideas que van surgiendo y que se van poniendo de moda a lo largo de la historia según los acontecimientos internacionales que van pasando. Gracias a ese nacionalismo unificador, Italia y Alemania existen, pero España y Portugal se quedaron como tal. ¡Gracias!